Hola chavales, un nuevo chavales del día de hoy, estamos acá, vamos a ver chavales un partido de fútbol americano acá en Easy Odei Fopo Estoy bastante contento chavales, así que ya sea mi primer partido acá en, bueno, ver un partido de fútbol americano realmente si lo piensan Pero bueno, acá en Easy Odei Chavales ya estoy usando mi camiseta, ya en una hora y media más o menos comienza Pero mira, acá se estila, bueno, no voy a estar ahí, pero se estila como comer algo, como que el argentino come después, viste, después del partido te vas a comer algo Pero no, acá es antes del partido, que el partido es a las 7 y media, ahí sí, todo se hace todo, sí, como a ver, mucha gente preparó todas las cosas y todo Ahí bueno, es algo que se usa acá mucho, ya sabes, así sí, es del colegio porque mi hermano, Easy Odei, así sí Vamos a ver chavales, y bueno, va a ser mi primer partido, chavales vamos a jugar contra Arizona State Son bastante buenos, están por ahora temprada, jugaron 4 y ganaron 3 y perdieron uno, ahí sí chavales, vamos a ver qué tal, a ver cómo va a ser la experiencia, vamos Y acá está el estadio ¡Gracias! 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 Bueno, ahí lo compartí y así se me va a hacer un peor. Ahora UCLA creo que tiene... Ah, UCLA tiene, pero está ahí, madre mía. Got third down, vamos a hacer. ¿Are you serious? ¡Yeah! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gol! ¡Gracias! 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 Vamos a ver el estadio UCL, vamos a ver un poco temprano, estamos bastante lejos, pero bueno, ahí está el estadio y vamos.